¡Ay ya! Demasiado cursi. Hola que tal mis estimados hijos del huevo. He vuelto para seguir educándolos en la difícil tarea de lograr fama en Youtube. Muy bien, comencemos. A últimas fechas han aparecido diversos métodos para conseguir vuestro objetivo. Dígase cosas tan extrañas y bizarras como van desde decir que son hermafroditas hasta hacer parodías de vídeos musicales de hermafroditas, o también está la idea de decirse virginales y puros como algunas estrellas, aunque después aparezcan fotografías de ti total o casi totalmente expuesto o expuesta o expuesfrodita, según sea el caso. Supuestamente filtradas, como si nadie se diera cuenta que tú mismo las subiste al fotobucket. Ustedes pueden también copiarse cualquier clase de reality show, como ese que buscas a tu supuesto mejor amigo entre una bola de orates, o en el que buscas al amor entre una bola de golfas y golfos. La idea es lograr que te vean, así que puedes ponerte a hacer videoblogs a cada momento como si Youtube fuera el maldito Twitter, diciendo hola amigos de Youtube en este momento estoy cagando. O ahora me comeré unos tacos. Ay no me lave las manos. O cualquier clase de pendejada o sandés que pase en tu vida cotidiana. Como si fueras tan especial que todos tus seguidores faltos de vida propia solo se interesaran en lo que tú estás haciendo. Un proceso penoso pero muy funcional es fingir algún tipo de falla cerebral y aparecer en programas de bajo nivel cultural haciendo cualquier guarrada que se te antoje. También es muy gratificante para subir tu nivel de fama, dejarte grabar en momentos de ebriedad, en los cuales no sabes ni de que demonios estás hablando. Pero por alguna razón no te callas. Si quieres ser visto en Youtube debes estar siempre al día con los temas de moda. Si tiembla en ID, sube videos de ID, si desaparece Polet, sube videos de Polet, si aparentas estar informado y ser trendy, lo más probable es que los ignorantes descacerados vean tu video. Nunca está de más, hacer alianzas o apadrinamientos. Si te das cuenta que un canal tiene más visitas que el tuyo, finge que el tipo o tipa te cae bien. Y hazlo creer que quieres ser su amigo. Entonces el invitará a su audiencia a que también pasen a tu canal. Recuerda que cualquier cosa es válida para que tú seas famoso. El precio de la fama es alto, y es mejor que lo pague cualquier otra persona que tú. Entonces ahora ve. Haz lo que sea necesario pero logra tu objetivo. Consigue tu fama. Jejeje lo siento, solo fue un pequeño mensaje subliminal. Entonces estamos, gracias por tu visita. Espero que te haya gustado, si no. Chúpame los huevos.